Nosotros somos Memorias de Montaña, arte, café y miel. ¿Cómo creemos que hemos contribuido al desarrollo del territorio? Pues primero, nosotros creemos que es un mensaje que le mandamos a la juventud, a los nuevos emprendedores y es de no tener miedo y arriesgarse a sacar la idea que tienen adentro. Y segundo, pues el de ofertar los productos locales. Entre más nos compremos entre nosotros mismos, nos vamos a permitir que la economía regional crezca. ¿Qué significa para nosotros hacer empresa? Pues primero es un gran reto, es lanzarnos a lo desconocido. Pero en ese lanzarlos a lo desconocido nos hemos encontrado con unas muy bonitas personas y algunas instituciones que se han enamorado de nuestra idea y nos han ayudado. Entonces, ¿qué hemos ganado? Experiencia y conocimiento, que ese punto es un tesoro invaluable. Juntos nos recuperamos. 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 Juntos nos recuperamos.